Hello, my dear, mis queridísimos Nakamasualis de mi vida, de mi corazón, de mi alma Bueno, pues volvemos con One Piece después de una semanita de parón Una semanita, bueno, de parón para aquellos que no habéis estado en el Nakama Fest Porque en el Nakama Fest tuvimos la exclusiva de este capítulo Oda nos pasó la semana pasada este capítulo y lo vimos todos juntos en el Nakama Fest Lo que pasa es que, bueno, pues como algunos no habéis venido porque no queríais o no podíais Pues os lo perdéis, pero lo que vamos a leer en este capítulo nosotros ya no lo sabemos Yo la verdad que vengo sin spoilers y vengo muy tranquilo O sea, no he sentido miedo en redes sociales Yo creo, me está dando a mí la sensación de que no va a ser un mega capitulón Porque nadie me ha dicho nada, ni en Instagram, ni por Twitter Nadie me ha dicho quinto agárrate, quinto ten cuidado, no sé qué No, nadie me ha dicho nada Entonces a mí me da que va a ser un capítulo, pues bueno, pues no sé Yo me imagino que será un cierre de arco O sea, ya en el capítulo anterior hace dos semanitas Vimos como ya pues el Emeth, el Robocop gigantesco Mandaba con un Haki del Rey espectacular Que vaya capítulo para mí Os lo dije, el capítulo de la semana pasada A mi parecer el mejor de todo es Hed Pero el mejor O sea, vimos un poquito de Joy Boy Un poquito, no le vimos la cara, pero más o menos no Vimos ya que tenía el sombra de paja Vimos cositas que tenía un Haki de monstruos Que fue capaz de macerar y hacer un gran reserva de su Haki Con 800 años más adelante, pues poder utilizarlo con ese Con esa cosa de... De lazo, ¿no? El nudo De soltar ese nudo Y que salga ese Haki Gracias a ese Haki Mandar a la mierda a todos los del Gorosei Y diciendo ¡Ay, madre mía! Joy Boy que ha vuelto ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, cosas muy buenas Muy hypeantes Pero que parecen que dan ya un poco fin Al arco del Hed Domingo, posiblemente mañana En este vídeo de YouTube, ¿vale? A las 9 de la noche Hora española Domingo, 9 de la noche Hora española Cada uno podéis mirar ahí, pues, los horarios de vuestro país En caso de que no seáis de España Levely ¿Qué es el Levely? El Levely Nagamas es básicamente un evento hispano Que hacemos, Gear5 y yo Tanto en su canal de YouTube Como yo Normalmente en Twitch, en directo Pero esta vez va a ser en Kik Porque ahí, por ejemplo, Katana del Sensei No puede venir aquí a Twitch Porque está baneado Y entonces no puede venir aquí Entonces lo hacemos en Kik Por ese motivo, ¿ok? Con lo que este domingo, 9 de la noche Levely en mi canal de Kik O en el canal de YouTube de Gear5 Como más prefierais, Nakamas Me enseño en especial a los Mugiwaras Kans Que han sido los Nakamas Que esta vez han conseguido traer el capítulo, ¿vale? Wanted Fansub Ya sabéis que está como de medio parón Extraño De que aparece a veces A veces no aparece Dos semanas vacías Se llama el capítulo Dos semanas vacías Dos semanas vacías Ostia, que nombre más curioso, ¿no? Es como Como si fuera como El siglo vacío Pero en vez del siglo vacío Dos semanas vacías Igual es que el gobierno mundial Quiere silenciar estas dos semanas Pero un poco extraño eso, ¿no? Sí, eso también Venimos de eso Es verdad que venimos De dos semanas vacías Vale, pues tenemos Mini historia de Yamato Que seguimos con ella Joven Oni Yamato Y su peregrinación Por los templos Su castigo consistió En compartir Oden Con la persona que odia Toma ya Su castigo Bueno, entiendo Aquí no parece Que le estén odiando mucho La verdad a Yamato Parece que Yamato Aquí ya se ha hecho pana De los niños Que le odiaban Por ser la hija de Kaido A ver, a ver Respondan Los que se encuentran En EG Las consecuencias De ese haki Vale, entiendo Que esto será Dende Mushit De los marines Entiendo yo Uff Jojojo ¿Cuál es su situación? Están todos reventados Igual Kizaru Se lo ha tanqueado O Algún vicealmirante Tal vez Tiene que ser O algún vicealmirante Así tirando a Tocho O sobre todo Y lo que yo pienso Kizaru Ahí va ¿No les afecta El haki del rey? Despierten Los Moigwara Y demás Se están escapando Ay, que mona Vale, el vicealmirante Doll Se ha ido a la mierda Oh Oh, Hashira Realmente Todos quedaron inconscientes En serio Increíble Aunque Debo decir Que no sentí Ningún tipo de hostilidad Era un haki Mejor que el Akagami ¿No creen? Ojo Aquí nos lo han confirmado Aquí nos lo han confirmado Ya lo sospechaba Yo por lo menos Yo creo que ya Todo el mundo lo sospechábamos Que el haki Que el haki De Joy Boy Fue mucho más sobrado Que el de Shanks Que el de Reyes O sea Como que ese haki Que hemos visto hoy Ha sido el haki Hace dos semanas Con el último capítulo Fue el haki Más fuerte Que hemos visto nunca Y mira Y parece como que aquí Oda se preocupa De hacernoslo ver De que efectivamente Nuestro querido Joy Boy De hace 800 añitos Tenía un haki Que ni Shanks Como vemos aquí Vemos aquí a Luffy Sin más Riendose como un poco Un poco tondo ¿No? En plan Gracias robot gigante Ay, que guay Ojalá Ojalá al robot Le quede un píxel Un píxel De batería Para que diga Gracias a ti Joy Boy O que levante el dedo O yo que sé O que levante el brazo Y tenga ahí la X de Nakama O yo que sé Cualquier cosa así Tío Parece El pobre robot Parece ya que está más desactivado Que pobrecito Qué majo Emeth En el anime Nos va a llegar mucho Al corazón Emeth Los gigantes Muy bien Aprovechemos que están dormidos Y huyamos de aquí De inmediato Ya oyeron a los Ogashira Es hora de marcharnos Zarpemos Ole Zarpemos Hacia Elbaf Vámonos a Elbaf Que nos reconfiramos Mira al Sani aquí En pequeñito Y que serán estas dos semanas De vacío Será que pasan dos No, no Iba a decir Será que pasan dos semanas Hasta que llegan a Elbaf Imposible Vale Ay Kuma Coño Es verdad Si está Kuma Bonnie aquí pues Abrazando a Kuma Zoro suspirando Oye, qué guapo sale Zoro En este dibujo, ¿no? No homo, ¿eh? Pero qué guapo sale Zoro En este dibujo Es como No parece El típico Zoro Refunfuñón de mala leche Usopp Que está como riéndose Parece que de felicidad Y de tranquilidad Entiendo Vale Que les ve aquí A los gigantes A Dory y a Brogy Que les ve de cerca por fin Y Wow Chopper Chopper no les conoció A Dory y Brogy No, no Chopper no llegó a conocer nunca A Dory y Brogy Pero evidentemente Conocemos a Chopper Y va a adorarles Vamos Pero por todos los lados Vale Luego tenemos aquí A Luffy Que se ha vuelto Ñufi Ha vuelto a Ñear Five Vale Y tenemos aquí Uff Qué señor Sanji Qué señor Sanji Con Vegapunk Pues en principio Es One Piece No nos fiemos Pero pongamos el presuntamente Fallecido Vegapunk Todavía no Puedo concebir bien Las cosas que dijiste hace rato Realmente esta mala broma Siempre la tuvimos Siempre la tuviste planeada Sabes No pude escuchar bien Por las circunstancias Pero puedo saber Que dijiste Muchas cosas escandalosas Eged Vale Dos semanas de vacío Lo entiendo Hace dos semanas Hace dos semanas Todavía no había pasado nada Los Moogies Estaban en Wano O volviendo de Wano Todavía Me gusta esto Vamos a ver Es que hace dos semanas Como que hay anomalías En lecturas numéricas De la Power Plant Si No hay duda de ello Fíjese en las variaciones De la cantidad En la densidad de las partículas Y el flujo de neutrones Bueno a ver A mi me hablas en subnormal La energía que están consumiendo Los Serafín Ha ido incrementando De a pocos Si este fue un error de cálculo Entonces estaremos en graves problemas Pero que Estos resultados no son diferentes A las lecturas numéricas Que habíamos confirmado Además Hay un incremento En la tasa de reacción Pero la Power Plant Sigue estable Vale Así es Esta data Solo puede significar Que alguien ha robado Una porción de energía De la Mother Flame Ole Con el nardo Todas estas lecturas numéricas De la Power Plant Fueron perfectamente manipuladas Y falsificadas Y solo hay alguien capaz De poder hacer algo así Los Vegapunks Claro Un Vegapunk ¿Habrá sido Lilith? Es una pena Pero nosotros tres Somos los únicos Que contamos Con una buena coartada La proporción de energía Que robaron Es inmensa Así que A partir de ahora Tendremos que estar atentos A los otros cuatro De los otros cuatro ¿No? De Lilith en especial Hostia ¿Cómo? Ah Lilith ¿Eh? Claro Porque iban a pensar algo de York Y por lo mismo Será mejor que pongamos Nuestros cerebros en Stealth Mode Tienes razón Ya que si esto lo compartimos Con Punk Records Entonces Lilith Digo El culpable Sabrá que estamos al tanto De todo O sea Daba por hechísimo Que es Lilith Pues mira Una teoría que no ha acertado Hace una semana No van a creer Lo he identificado El culpable Es York ¿Eh? Hostia Le ha cazado Hace una semana No me esperaba Este tipo de capítulo Toda la información Que ha estado enviando A Punk Records A través de nuestra Sincronización Es falsa Y no solo eso También he verificado Que todos los Denden Musis Que se encuentran En la escena del crimen Fueron manipulados ¿Qué querrá lograr Con todo esto? Por otro lado Lo siento Lilith Claro hombre Arrepiéntete Nos ha jodido Yo comprobé Que los CBs Weapon Fueron usados Sin autorización Y yo encontré Un Shiro Denden Musi En el laboratorio Que fue utilizado Para interceptar Las llamadas O sea Encima de traidora Es que es retrasada Lo tengo Reconstruyamos La data Del Denden Musi Que utilizamos Para hacer llamadas De larga distancia Doctor Vegapunk Está investigando El siglo vacío Vale Esta es La grabación De la llamada La llamada Fue directamente A Mareilloa Esto explica Por qué El Shaper Pool Sigue viniendo Aquí constantemente Uff Hace 6 días El reino de Lulusia Fue eliminado ¿Cómo lo hicieron? Aún no estoy seguro Sin embargo Tengo un mal presentimiento De todo esto Pitágoras Vigila todas las ondas De transmisión E inspecciona cualquier cambio En los niveles del mar Entendido ¿Crees que esto tenga que ver Con la porción de Mother Flame Que fue robada? Sí Todo parece indicar Que la Mother Flame Fue transportada Con ayuda de los Seavis Weapon Para luego Ser entregada al gobierno Vale O sea que tienen un trozo De fuego De este De Mother Flame Vale Que seguramente sea Con lo que usaron Urano Y claro Metieron el bombazo Este Lulusiazo Con una porción De Mother Flame Entonces Si tuvieran a todo Mother Flame ¿Cómo sería eso? Sé que no Sé que no va conmigo Hablar con puras conjeturas Pero algo me dice que el gobierno mundial Posee un arma ancestral Uff Apunta eh Apunta ello Y que la Mother Flame Que York robó Fue lo exacto Fue lo que necesitan Para encenderla Solo espero hallar pronto Evidencia que respalde Ya que si queda en especulaciones No podré decir nada Abiertamente Después de todo Es mi culpa Fui un gran idiota Al darle humanidad A mi A mi A mi codicia Y dejarla libre Claro Es que No es solamente El vicio El dormir El cagar El comer Es también un poco La codicia Esa ambición mala Digamos ¿Crees que sea buena idea Capturar y encerrar a York? No conseguiríamos nada Al hacerlo Es más Incluso los motivos De York A estas alturas Son irrelevantes Sea como sea Vendrán a eliminar A todos los que investigaron El siglo vacío Por otro lado York Ya les ha demostrado Su lealtad Al entregarles la Mother Flame Lo único que podemos hacer Es aprovecharnos de eso Y averiguar Sus propósitos Y hacer algo Para contrarrestarlos No solo eso Estela Todavía tenemos oportunidad De escapar Entonces preparemos Un barco Quasar De esa forma Los residentes Y trabajadores De Health Podrán escapar Nosotros sin embargo No tenemos salida No hay duda De que secretamente Ya se habrán enviado Órdenes a todas las Subcruzales de la Marina Contra nosotros Pepino marino ¿Vale? Seremos perseguidos Hasta los confines del mundo Por eso No debemos permitir Que nuestras inevitables Muertes sean en vano ¿Vale? Y aquí es cuando Decidieron grabar el mensaje Entiendo No olviden que aquí En NextHead Contamos con tecnología Que las personas De O'Hara Hace 22 años No tenían Ya ves Ya ves Y que gracias a eso Podemos hacer que nuestra voz Alcance a todos Me gusta Este capítulo Está dando como una base ¿No? Un... Detrás de las cámaras Mientras más nos acercamos a ellos Más oscuro todo se vuelve ¿Qué es el gobierno mundial De todas formas? Pase lo que pase No moriré en vano Caballero Si efectivamente has muerto Repitamos el presuntamente Si efectivamente has muerto No has muerto en vano No lo has dejado todo más claro Que el agua Aunque quiero disculparme Con ustedes dos Por involucraros en esto No digas tonterías También somos Vegapunk ¿No? Nosotros también pensaremos Lo mismo que tú Uff Me gusta Son como la mano derecha Y la mano izquierda De Vegapunk ¿Eh? De Estela Si os dais cuenta Shaka Que bueno Shaka Yo creo que era evidente Pero Pitágoras Yo no me imaginaba Que fuera tan mano derecha Y poco se habla de Lilith Que es la única Vegapunk Teóricamente viva todavía ¿Eh? Y aquí el cabrón de Estela Ahí pensando Pensando que era ella ¿Eh? Que dice Acno Técnicamente Mientras la cúpula cerebral Punk Records No se ha destruido Simplemente está en una especie de coma Es que realmente sí Y eso es lo que me raya O sea Realmente el cerebro de Vegapunk Sigue vivo Con lo que sería ponerlo en otro cuerpo Y ya está Pero Estela ¿Realmente qué determina nuestra muerte? Mira justo ¿Realmente qué determina nuestra muerte? Bueno Pues literalmente Que este cerebro se vaya a la mierda ¿No? Es lo que determina la muerte Es algo que debemos Resguardar a toda costa Estoy hablando del Kumofuto ¿Vale? El Kumofuto Creador de nubes Juego de palabras entre nube o Kumo Ya que sin este No hubiéramos creado Las nubes de la isla Y siento que serán la clave Para la supervivencia De la humanidad en el futuro ¡Hostia! Islas del cielo ¡Claro! Hacer islas del cielo ¿Es la puta solución? Pero hostia Qué raro ¿No? ¿Todo el mundo va a vivir En islitas del cielo? Sería un poco raro eso ¿Qué estás haciendo ahí Estela? Mira aquí Hija puta ¡Oh! Pero si eres tú York Ya sabes Investigando como siempre Estoy haciendo experimentos operacionales Con la Mother Flame Si consigo hacer que esta cosa se mueva Entonces estaremos un paso más cerca De encontrar nuestra fuente de energía ideal Tienes razón Entonces espero que tengas éxito En perfeccionarla Sí, gracias Todo lo que deseo Es que no pueda ser perfeccionada Hace dos días Aquí yo creo que ya estaban los mugis Ah no Esto era en la grabación Es verdad Solo han estado una noche Los mugiwaras Bien Ya puedes hablar Ya inicié la grabación Goff Sí, hola Probando, probando Por favor Mundo responde Os habla el doctor Vegapán El humilde genio científico El humilde genio O sea Me llamo genio Pero soy humilde Soy el más humilde Soy el mejor siendo humilde No hay duda de que Causaremos un gran shock Quizás Pero todos tienen derecho A saber la verdad Nadie sospechará Que escondimos un den de mushi aquí Ni que mi muerte será Lo que de inicio a la transmisión Bueno Esto yo creo que se ha podido concluir Por último Y para no dejar Ningún cabo suelto Que pueda delatar Ningún cabo suelto Que pueda delatar Que hemos preparado todo esto Eliminaremos nuestros recuerdos Hostia Hostia O sea que esto No era consciente Vegapunk De todo esto Lo que quiere decir Que no podremos recordar Nada relacionado a este asunto Entonces ellos Hostia, vale Entonces ellos No eran conscientes De que York Estaba siendo la traidora Cuando estábamos nosotros Ya decía yo Como que bien fingen, ¿no? Ahora que lo pienso Tendremos que volver a experimentar Esas sorpresas otra vez Cierto Hasta el miedo que sentimos Al descubrir Que nuestras vidas Están en juego Será nuevo Uh, sin embargo También hemos asegurado Algunas contramedidas Así que no importa Si las cosas No salen como lo planeado Fufo La victoria Será nuestra No lo dudes Vegapunk No lo dudes ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta es la habitación Donde se experimenta Con las masas De la memoria Esto está escrito Con mi propia letra ¿Esto tiene que ser Una fumada más rara? ¿De una fumada más rara? Todo este percal En plan de que Haces algo Y te borras la memoria Y te dejas una cosa Tuyo de antes Para que sea Yo que sé Clave No sé Buenos días a todos No tardarán en darse cuenta Que ahora en sus cabezas Hay dos semanas Ah, vale Aquí está el este Dos semanas vacías Antes que nada Deben saber Que esa fue Su propia decisión Solo puedo decirles Que muchas sorpresas Les esperan en los próximos días Gracioso No creen Aunque les diré una cosa El gobierno sabe todo Acerca de su investigación Sobre el siglo vacío Pero no se preocupen Porque ya han tomado Las precauciones necesarias Así que confíen en ustedes Y por favor Muéranse Ah, nos descubrieron Que nos muramos ¿Pero qué? Y otra cosa más Hostia puta O sea, por favor Muéranse Y otra cosa más A ver Estela El Junko Mugiwara no Luffy Y su tripulación Además de Bonnie Están aquí ¿Eh? Los agentes del Super Pool también ¿Qué? Una gran flota de marines Arredores de la isla ¿Qué? Y el Almirante Kizaru Y el Gorose Y San Saturn Han venido con ellos ¿Qué? Después de que rescatemos a Bonnie Yo me quedaré ahí abajo Si haces eso Morirás No te preocupes por mí Simplemente déjame Morir ahí ¿Acaso eres una especie De suicida? Por supuesto que no Es solo que tengo Esta certeza De que mi muerte Dará paso A algo muy importante Y así es Es obvio que si te mueres Se armará un gran escándalo Lo siento Pero no voy a permitir Que mueras Seguramente podemos hacer algo más Hay otra cosa Wow Se ha relacionado con el One Piece ¿Qué sucede con eso? Deseo que Uf Sean ustedes Quienes lo encuentren Propongo un brindis Y volvemos al presente ¿Vale? Propongo un brindis Por este hermoso reencuentro ¡Acampa! Uf Que pedazo de imagen Bro Mira Luffy Hagamos esto más tarde Por favor Hagamoslo más tarde No puedo creer Que estamos yendo A la isla de mis sueños A Elba ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Míralo ¡Qué majo! El pobre Luffy Que está ahí muerto Un ingenioso plan Que conectó con el futuro Vegapunk es lo más genio Que existe en la puta faz De la tierra El puto Vegapunk Es el ser más cercano A la genialidad Hecha persona ¡Qué panel más guay! Mira que guay Hay que hablar La semana que viene Y dice Dades Yo digo que sí No dicen nada de que no Y debería haberlo El arco cerraba Mostrando que el Gorosey Había ganado Y logrando su cometido Pero este capítulo Nos demuestra Que fue Vegapunk Que tenía todo planeado Y muere como un genio O sea Vegapunk Ha ganado Tío Efectivamente O sea Ha sido Vegapunk Este capítulo Me parece muy especial Este capítulo ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Este es el típico capítulo Que me da pereza Explicar Por qué es buen capítulo O sea Que decir No es un 7 No es un 8 No nos vamos a flipar tampoco Pero no es un 3 Obviamente Hablando desde mi parecer No es un 3 No es un 4 Este capítulo Para mí es un 6 Porque con este capítulo Uno Te han cerrado El arco de Elbaf O sea De Hef Hef Tiene que tener un cierre Y ha sido este de aquí Con esta viñeta Que hemos tenido De los gigantes Con Usopp diciendo Por fin vamos a Elbaf Es mi sueño No se que No se cual Todos contentos Cierre de Egghead Introducción a Elbaf El capítulo que viene El capítulo de la semana que viene Ya vamos a estar en el mar Yendo hacia Elbaf Y con conversaciones Super chulas Entre los gigantes y todo Eso para empezar Y segundo Este capítulo Ha ayudado a engrandecer La muerte de Vegapunk Es decir Vegapunk Ya había engrandecido Bastante su muerte Con eso de que al morir Se activara el mecanismo Pero con este capítulo Se ha engrandecido Porque Vegapunk Ya sabe Que tiene que morir Se borra la memoria Se deja un mensaje Para el futuro Vegapunk no sabe por qué Pero él sabe que tiene que morir Y decide hacerlo Y en este capítulo Nos dan toda la explicación Está como Como que todo era una idea De Vegapunk Como que ya Un plan de Vegapunk Digamos Vegapunk ya sabía Que tenía que morir Y a ello fue Y ha muerto Y ha muerto como un grande Entonces Para mí Es un 6 Porque tampoco han pasado Sucesos loquísimos Pero tampoco me parece Un capítulo malo Ni mucho menos Me parece un capítulo En el que te ilan La genialidad de Vegapunk Demostrándote que todo Es un plan de Vegapunk Y por otro lado Cierran el arco de Elbaf O sea De Esger Un arco no te lo van a cerrar Con una bomba nuclear Un arco te lo van a cerrar Con diálogo Con momento bonito Y con felicidad Normalmente A no ser que sea Marineford Evidentemente Pero Esger es así Entonces Para mí Sinceramente Es un 6 Por eso mismo Porque es un capítulo En el que no pasan Muchísimas cosas Pero sí que pasan Cosas necesarias Y que engrandecen En este caso también Por ejemplo A Vegapunk Yo creo que Luffy Que ahora mismo Tiene 3.000 millones Yo creo que a 4.000 4.500 millones Pueden Pueden serlo Sin ningún problema Y puede ser que Sea una recompensa Que nos ponga Al lado de Shanks En nivel de recompensa Muchísimas gracias Nakamas Por haber estado aquí Una vez más en este capítulo Espero que os haya gustado Esa explicación que he dado De por qué creo que No es un capítulo malo Ni mucho menos Tampoco es Pues eso Los capítulos que estamos teniendo antes Porque lo de antes era Yo que sé O sea Unos capítulos muy locos Muy heavys Revelaciones El pick de Head Haki del rey de Joy Boy Emeth El Gorosei Inshama Luffy Year 5 Evidentemente Pues va a haber un momento En el que se tiene que relajar la trama No podemos estar ahí siempre arriba Porque si no normalizamos eso Y se lía cagísima Y se lía gordísima Así que Es normal que se baje un poco el ritmo Y aún así No me aparece Ni mucho menos Un mal cierre de Head Se ha dado el cierre Que el protagonista de Head Se merecía ¿Quién es el prota de Head? Pues el dueño de Head Vegapunk Y Vegapunk Tras este capítulo Ha quedado más engrandecido aún De lo que ya estaba antes Muchas gracias Takamas Un besazo Y hasta mi próximo directito Y mi próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.